hola tal amigos mi nombre es luis font si no me conoces soy una persona que tengo mucha experiencia en los negocios desde casa los negocios la venta directa negocios multinivel de una manera presencial obteniendo excelentes resultados generando muy buenos ingresos y hace unos años atrás decidí monetizar el internet es decir generar ingresos en internet en los últimos 12 meses he podido yo generar ingresos casi de 200 mil dólares escucha bien casi 200 mil dólares y he podido también patrocinar casi 300 personas a mi negocio todo online todo en internet y lo bueno de esto es que puedo yo crear desarrollar un programa un sistema donde paso por paso le decimos a una persona como tú un principiante qué es lo que tiene que hacer en internet cómo utilizar todos los elementos del internet para poder generar ingresos no importa si eres un coach un mentor un emprendedor que quiere iniciar un negocio en internet este sistema es para ti si eres un multinivelero eres un afiliado y quieres promover tus productos y tus servicios en internet este programa es para ti pero no te voy a aburrir nada hablando sobre el potencial del internet y utilizar el sensacionalismo ok para promover este programa y este sistema lo que voy a hacer es mostrarte unos testimonios de personas que he tenido la oportunidad de ayudar a utilizar este sistema y escucha bien sus resultados muy bien presta atención aquí te van hola mi nombre es mariema torres y pertenezco al grupo dream team 2.0 hace un año atrás yo me encontraba buscando la forma de cómo generar dinero a través del internet y gracias a dios encontrar al dream team 2.0 y aplicando las capacitaciones que ahí se enseñan he podido generar sobre 35 mil dólares en comisiones casi 200 afiliados y he podido lograr lo que más yo quería que es quedarme en mi casa con mi familia y a la vez también ganar dinero y queremos trabajar con 30 personas que quieran hacer lo mismo que nosotros monetizar el internet hola soy adalimas y desde hace un año había querido ganar dinero por internet cuando llegué al dream team 2.0 fue que lo pude lograr el año pasado pude generar cerca de 25 mil dólares y patrocinar cerca de 150 personas desde mi computadora y desde mi casa este sistema pronto estará disponible para 30 personas que también quieran aprender tenemos un sistema paso a paso para principiantes donde te enseñamos todos los elementos del marketing online hola soy adela monroy y gracias al dream team 2.0 el año pasado pude ganar casi 25 mil dólares en internet además de que pude patrocinar 120 personas en sólo seis meses algo que muy pocas personas pueden hacer y ahora queremos ayudar a 30 personas a hacer exactamente lo mismo tenemos un sistema y apoyo que tú puedes duplicar con unos simples pasos porque 30 nada más bueno porque no podemos ayudar a tantas personas al mismo tiempo hola amigo emprendedor gracias por ver esta información mi nombre es ángel ramírez soy asesor de marketing digital y durante los últimos 12 meses he podido generar sobre los 20 mil dólares a través de la internet a través de los medios digitales utilizando el sistema educativo dream team 2.0 espero seas tú una persona que está buscando hacer lo mismo que yo he logrado hasta ahora generar dinero en internet monetizar el internet y sobre todo lograr una verdadera transformación en su vida personal familiar y de negocio bye bye por acá te habló ángel ramírez he logrado ganar casi 20 mil dólares sin tener experiencia en internet con el sistema dream team 2.0 pude aprender paso por paso cómo monetizar mi negocio y transformar mi vida ahora queremos ayudar a 30 personas que puedan que quieran un cambio de vida si yo lo pude hacer tú también lo puedes hacer fantástico acaba de ver poderosos testimonios de personas que han aprendido este poderoso programa este sistema especial para un principiante donde paso por paso te vamos a enseñar todos los elementos del internet para que empieces tú a ganar dinero no importa si no tienes experiencia no importa si no tienes los conocimientos y las habilidades desarrolladas de eso nosotros nos vamos a encargar encargar muy bien así que ahora regístrate rápidamente para que obtengas más información y puedas utilizar nuestro programa y así puedas lograr el éxito que tanto te merece sabes una cosa hay un océano de dinero allá en internet y yo tengo el derecho y tú tienes el derecho de contar con ese dinero con esos resultados con ese éxito que tanto te mereces nosotros te vamos a ayudar así que no te preocupes nos vemos pronto bye bye